Este es un dispositivo para copiar tu tarjeta, ¿sí? Está puesto esto acá, que seguramente tiene una cámara acá arriba y acá dentro tiene otro dispositivo que copia la banda de la tarjeta Eso es lo que vamos a hacer ahora, lo vamos a retirar Ahí es donde tiene el agujero, donde tiene la filmadora Este es el agujero aparato que lleva, ¿sí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!